Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 208 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Nami en la parte de su Porque la verdad hace muchísimo que no la veo, de hecho Quitando esta partida que la estoy trayendo yo Llevo unas, unos dos parches sin ver a este campeón Ni en el enemigo ni en el aliado, es decir, que no se ve Entonces quería traer esta partida para comentar un poquito la situación de Nami Y a ver que es lo que sale, vamos a ir con una Kaylin en la parte de bot Tenemos a Karim en la jungla, Beigar que irá en la midlane Y por último Jace en la parte de top Por parte enemigo, a ver que me llevan Kalista más Soraka y será la competición a enfrentarse a nosotros Gragas que irá en la jungla, Jace en top Y por último Lux en la midlane, perfecto Luego tenemos el Beigar, Beigar realmente en este parche está bastante fuerte De hecho está jodidamente fuerte, lo están spameando tanto en Alto Elo A partir de diamante yo creo que lo están spameando prácticamente en todas las partidas Alguna no, obviamente porque estará baneado porque no lo querrán Pero por lo general he visto Beigar en todas las partidas Y se está volviendo un campeón Que como esto sigue así en el mundial se va a ver segurísimo Así que joder, no me gustaría La verdad es que no me gusta porque es uno de los campeones que también odio Más que nada porque de una ulti te deleteas, seas el campeón que seas Y no me gusta nada eso, joder un poquito más de skill por favor En fin, vamos a ver lo que sale Ya sabéis para quien no lo sepa pues a Beigar le buffaron lo que viene siendo Por cada minion que hace pues te da AP Y aparte también las asistencias te dan AP Por lo que uff, ese buff ha sido muy bueno Ahora vamos a hablar de Nami Un campeón que ya digo hace bastante que ya no se ve Realmente no sabría deciros el motivo Pero si tuviera que decir alguno sería por el CC Pensar que estamos en un meta en el que el CC predomina muchísimo Y Nami es un campeón que a pesar de tener esa ultimate Esa E que al fin y al cabo es CC sí pero es bastante mediocre Tiene la mejor, ¿no? que vendría a ser la Q Y esta burbuja tiene lo que viene siendo una hitbox bastante mala De hecho es muy, muy mala Por lo que si tuviera que decir algo yo creo que sería la hitbox, ¿no? Que por eso mismo este campeón ya no se está viendo tanto Obviamente hay otros factores, o sea no os voy a negar Por ejemplo que está mucho Thresh, está mucho Braum Que son campeones que al fin y al cabo con un poco de CC Que le tires a Nami pues este campeón se va al suelo, ¿no? Y eso también es algo a tener muchísimo en cuenta, obviamente Pero bueno, nos tocaba contra una Soraka Diría que la fase de líneas no será ni fácil ni difícil Porque ya sabéis que jugar contra Soraka significa Que su AD Carry va a estar todo rato full de vida Pero tampoco creo que nos puedan llegar a matar Porque como bien digo, esa Soraka difícilmente no tiene daño como para hacer eso Así que nosotros jugaremos nuestra partida como siempre Y poquito más Ventajas y desventajas sobre Nami A ver, ventajas diría yo que tiene lo que viene siendo un muy buen sustain De hecho el mejor sustain de todo el juego junto a Soraka y Zona De hecho uno es tan enemigo Y después diríamos que tiene lo que viene siendo Pues una fase de líneas bastante Bastante decente Dejémoslo ahí Tiene esa diarrea con la W Que está todo rato desgastando al enemigo Aparte cura y aparte hace daño Joder Es muy buena Es de lo mejor que hay En cuanto a fase de líneas está claro Y eso obviamente es de sus principales habilidades Por las que se tiene que maxear Después tiene la E Que hace un poquito de daño Pero aparte hace ese slow Y por último tenemos lo que viene siendo Esa Q, ¿no? Que ahí lo tenemos Ahí le vamos a dar Esto es un prender Y eso debería de morir Ah, no muere Porque ha tirado muy buen flash, ¿eh? Ese flash le ha salvado la vida Pero vamos, enormemente Perfecto Le hacemos gastar flash Curación también Bien, 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 bien Y esta ya no tiene lo que viene siendo summoners Vale, guay Ahora viene el problema, gente El problema es el siguiente Primero Soraka no tiene mana Por lo que no puede curar a Kalista Segundo Nosotros no tenemos prender Para omitir Esas curaciones Así que Lo dudo Dudo que podamos matar a esta gente A menos que pase algo, claro A menos que se lie mucho Y la pillamos otra vez Con una Q O algo por el estilo Si no No lo veo bien Eso sí Vamos a omitir muchos minions, ¿eh? Vamos a omitir muchísimos Estos minions Como no venga para adelante Para poder farmear Si esta Kaylin lo hace bien Y zonea como tiene que hacerlo No deberían ni de tocarlos Vaya O farmear desde lejos Como lo está haciendo Que eso, pues Obviamente tiene CD Y es complicado Vale, el gordo encima No se lo va a llevar ¡Oh! Creo que no se lo va a llevar No lo sé ahora Espero que no Vale Esa diarrea ha sido doble Así que perfecto Y primera sangre Se va para la top lane Un buen gankeo Por parte de Kragas Acaban matando a Lecarim Y esto puede ser una doble Diría que sí Porque ese Jace está ya En la mierda Y de hecho va a ser Una doble segurísimo Ahí lo tenemos Y encima Lux Mata a nuestro Veigar Por favor, gente ¿Qué está pasando? O sea, en bot estamos ganando Pero las otras Madre mía De momento están destruyéndose bastante Y ya empiezan los flameos Pues nada Lo peor que puede hacer el equipo En este momento Es flameárselo uno al otro O decir Hostia, me han matado Es culpa tuya A ver Que sea culpa de alguien No tiene nada que ver O sea, puede ser culpa Del Jace Por no haber hecho follow Pero realmente ¿Qué ganas tú? Metiendo de la culpa a alguien ¿Sabes? O sea, no vas a ganar nada Lo único que ganas es Tilt Y cuando tienes Tilt El equipo Cada vez va peor Y eso es algo Que es así Vale, hacemos daño Esa Kalista está bastante baja Kalista no Summoner Se lo voy a decir A nuestro Ecarim Por si quiere venir Dentro de poco La verdad es que si viene o no Es indiferente Hasta que no sea nivel 6 Pienso que su ultimate Es bastante mala O sea, su Aunque son bastante malos Perdón Por lo que tampoco Lo voy a obligar Ahora bien Si viene Gragas Pues si hace counter jungla Pues sería lo mejor Que podría hacer ¿No? Vale, tenemos esto Soraka que está nada de vida Está ahí por estar O sea No está haciendo nada más Y este Estoy yendo No tiene body slam Vale, sí que lo tiene Ya tenía el C de nuevo Pero no lo tenía Porque la había sacado Hacia un segundo Pero bueno, vale Ok, le hacemos Y ese para su propia jungla Eso es bueno ¿La Soraka Se ha ido para base? O Simplemente ha ido a curar a Gragas No lo sé, la verdad Tampoco me quiero meter ahí Es que Meterme ahí sería Sería algo muy malo Porque a lo mejor Me encuentro a los dos Y no molaría ¿Sabéis? Vale, cuidado Caitlyn Ese agro de torre ¿Cómo vas de minions? A ver 48, 44 Vale, eso es un espadón Tiene espadón Caitlyn Perfecto O sea, muy buen back Esto realmente Le va a servir muchísimo Para seguir haciendo Lo que viene siendo Zonear a esa kalista Nerly Y yo creo que si seguimos así Podremos sacar alguna Que otra kill A nivel 6 Recordar que el nivel 6 También Es bueno Nosotros lo tenemos bueno Pero ello es pensar Que no es un No es una convicción De hacer daño Sino de aguantar Para el mid late ¿Sabéis? Sobre todo porque Kalista tira ulti A su Soraka Le salva Y después Soraka Con su ultimate No, se pueden Se pueden ayudar mutuamente Pero claro Eso tiene sus contras también Y es que no tienen nada de daño Al fin y al cabo No tienen una convicción Para ir a destruir En fase de líneas Y van a perder bastante minions Por lo general Vale, yo me voy a ir El Gragas puede estar aquí Así que yo La verdad es que No me arriesgaría Lo único que Puedes esperar Arriesgándote Es acabar muriendo Porque Gragas puede venir Así que yo prefiero Backear Ir un poquito más safe Sacamos mucho Bueno, sacamos Minions Sacamos 8 minions ahí Tiene espadón Tiene botas también No tiene pociones Pero bueno, da igual Yo tengo Yo tengo mi sustain propio Así que no está mal Ahora bien Cuidadito con las solo líneas ¿Vale? 20 minions que le saca de Lux A nuestro Veigar Ese Veigar Al fin y al cabo Por muy mal que vaya Ya sabéis como es Veigar Es una ulti en mid late Y te puede matar instant A una Lux por ejemplo Que vaya full AP O sea Por ese sentido No tengo mucho No tengo miedo ¿No? Por ese Jace A ver como va 1-0-1 Vale, y le saca 20 minions también Vale Las solo líneas Podríamos decir Que están absolutamente Bloqueadas ¿Vale? Hasta que no Hasta que no Hasta que no pase el tiempo No creo que sea Solo líneas Puedan matar a su A sus enemigos A menos que pase algo raro Como un gankeo Algo por el estilo Pero solos No creo que pase Así que tenemos que ir olvidándonos De que nuestro equipo Va a poder aguantar Simplemente jugar vuestro juego Y ya está Karim está haciendo gankeo arriba Yo según lo que ha pasado antes Yo no iría arriba Iría o a bot lane O a mid lane Sobre todo a bot Para poder matar a estos O Hacer dragón Una de las dos O las dos ¿Sabes? O sea, cualquiera Vale, quitamos este pink Cuidado loco Fua, lo que le ha quitado Lo que le ha quitado es Vamos a meter un ward ahí Por si gragas Mete body slump Y no lo vemos ¿Sabéis? Eso puede estar interesante Metemos curación La killing con Vale, perfecto La killing con espadón Viene muy bien O sea Fase de líneas Es prácticamente bully lane Como bien dice ¿No? Es una bully línea Desde ya temporada 2 Es genial Pero es un campeón Que hasta que no le metan Un par de buffos Veo bastante Que no se va a usar ¿No? Vale, cuidado Hacemos la curación Cuando salimos ¿Eh? Del rango de la torre Si lo habíamos dicho Al principio Mejor hubiera muerto Así que eso es interesante Siempre Vale, voy a curar A Kaylin Yo tengo mis pociones Voy a curarla a ella Esa está full vida La soraka está Prácticamente A nada Pero cuidado ¿Vale? Mucho cuidado Vale, doble curación Perfecto Perfecto Ah, Dios Fuck this No la mato, ¿no? Ni de broma, tío Ah, un hit Vale, vale Es lo que hay O sea, no tenemos Mucho más que decir Es lo que hay Ahora mismo Esto es así O sea, hasta que no llegue Un Un posible late Que pueda no ser así Pues es lo que hay, gente Y ya está Vamos, doble flash Fuck Vale, doble flash tirado Esta Kaylin Tiene para ultimate Tiene para ulti Pero Estoy llegando, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado No vayas, eh, tío No vayas, Kaylin Que te estoy viendo Con el rabillo del ojo Vale, aquí está Gragas Metemos ward Ahí tienen un ward, ¿eh? Entonces Vale, ahí lo tenemos Vamos a quitarlo Que no nos interesa mucho Que tenga visión de esto Y vamos a ayudar a Kaylin A llevarse el escarabajo A ver cuánto... Vale Era aquí, era aquí Donde lo tenían Ya decía yo O sea, digo Vale O sea Si ha metido un barril Sería por algo, ¿sabes? No sería de forma random Vale, vete, 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 vete Vete que vienen Por un escarabajo La verdad es que no vale la... No vale la pena morir, ¿no? La verdad es que no Eso no lo podemos quitar Hay que nos... Nos quitan el ward No hay problema Y esto también Vale, perfecto Tenemos para botas, ¿eh? Tenemos también para daga de hechicero Si hace falta Tenemos buenas cositas En la top lane Siguen sacando cada vez más ventajas Son ya 90... Son 30, tío 30 de diferencia de minion Minuto 12 Es muchísimo Es una maldita barbaridad La verdad O sea, me sorprende mucho Que un Jace Este perdiendo en línea Eso lo primero Pero todo puede pasar, ¿no? Y en la mil lane Bueno 0-3-0 3-0 para Lux Vale, ahí tienen un ward Pues me voy Se van a... Van a intentar llevarse el... El de este, ¿eh? Vale, bien Buen stun Se van a intentar llevar el... El dragón, diría yo Pues están todos juntos Al menos la bot lane ya está junta Así que sería lo más normal Toma dos ya Vale, slow Otro slow Y la Kalista que se va para base Vale, 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 vale A ver, quiero hacerse el dragón ese Kalista ha ido para base, ¿eh? Kalista ha ido a base Yo no tengo... No tengo nada de wards Tendría... Fua, es que esto es muy arriesgado, tío Mucho, ¿eh? Muchísimo Si lo hacemos bien Pero es muy arriesgado, la verdad Lux puede tirar un láser también Y robarlo, fácil Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, bien, 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 bien Perfecto, tío Muy buena Vale, buena Perfecto Ulti ahí a los dos Perfectísimo Ahí tenemos el otro Y es a Lux Que tiene que... Morir Sí, señor Asesina to doble Para Veigar Muy buena, muy buena, tío Esa ha estado bien, ¿vale? O sea En lo general Si ese... Si el equipo enemigo Hubiera hecho un buen Kal En plan Vamos a juntarnos y tal Ese dragón no lo hubiéramos hecho Porque había una diferencia bastante clara Pero algo que han hecho mal Es que sobre todo Gragas estaba en la top lane Cosa que no entiendo muy bien el motivo Pero sí Estaban top, tío Así que nosotros Acabamos sacando ese dragón Doble kill Para Veigar de gratis Literal Así que perfecto, tío Voy a ir para bot Quería ir para top lane Pero el Gragas ya se habrá ido Seguramente Así que quiero ir para bot A ver si no muere esa... Esa kill lane Por favor, no mueras, tío Y nosotros A ver Me he pillado Daga del hechicero Esta Pero... O sea, el colmillo El bonus ese Pero la verdad es que Realmente Creo que lo que voy a hacer Eh, cuidado Ni de coña te salvas, chaval Ni de coña Es sustain O sea, es prender contra sustain Es imposible que pueda salvarse He tirado los dos sumones Pero vale Ok, tampoco Tampoco está mal Y lo que estaba comentando A ver Lo que me he comprado Ha sido esto Pero seguramente Después del colmillo Lo que vaya a rushear Será mi Solari Vale Un Solari de hierro Contra una Lux Que va bastante fedeada Una Soraka también Eh, un Gragas Que al fin y al cabo Tiene algo de AP Yo creo que se da cuenta Vale Pillarse Pillarse ese Ese poquito de De resistencia mágica Cuanto antes Y tenerlo, vale Y ya está Y ahí lo tenemos Y punto El problema principal Es que es algo caro Así que tendremos que aguantar Un poquito La partida Pero bueno Estamos bien Vamos 1-0-2 Así que no No hay problema, vale Todo vendrá Todo vendrá Vamos a meter un ward por aquí Vale, cuidado Vale, perfecto Buen dodge Ese se lo tiene que llevar Nada Vale Lux puede limpiar muy fácil Las líneas Sobre todo con Sobre todo con el maldito Con el maldito azul Vamos a meter un ward Vale, ¿Quién está? Yasu Ok, perfecto Aquí algo de ayuda A ver, con Veigar está bien No el hecho de De poder farmearlo Pero si viene alguien más Tío, nos vendría Bastante guay Cuidado Cuidado Caitlin Vale Vale, 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 vale Calista no está Calista está No está lista Tío Está en la ball lane En fin Sois gilipollas A ver, ¿Cómo vas de minions? Amigo Veigar Lleva 258 de AP Minuto 15 No está mal No está mal Lleva 108 minions A base de Qs Así que Oye Bastante buena ¡Oh, qué buena esa! Esto tiene que ser una kill Y ahí lo tenemos Sí, señor Eso es muerte, tío Muerte súbita Maldita sea Cada stun Eso tiene que ser una maldita muerte, tío Así de fácil, eh O sea, Veigar ahora mismo es así Y más porque Tiene 258 de AP O sea, ¿Quién tiene eso? ¿Sabes? Con un solo morelo Me cago en... Dios Vale, buen stun A ese sí que nos lo matamos Sin útil ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí Ahí tenemos otro No tengo prender, maldito No tenía prender Shit happens Vamos, otro stun Vamos, metele Vamos, ahí, señor Buena, tío Buena, no tengo más nada No tengo nada de maldad Pero el Veigar está metiendo cada stun, tío Que me está... Estoy alucinando, o sea Literalmente, eh Estoy alucinando de los stuns del Veigar Y eso nos está ayudando mucho, eh Para recuperarnos 6, 6 De hecho, ya nos hemos recuperado literalmente Así que muy buena, gente Muy buena A ver, Solari Vamos a ir a por esto Vamos a pillarnos esto y esto Perfecto Y me quedan unos 500 Vale, 400 de oro, vale 400 de oro Que con esta torre tirada serán unos 300 Y ya tendremos al menos la primera parte Pero lo que me interesa es medallón de Solari Para esa Lux Que va a intentar reventar Sobre todo en un mid 124 minions Y ya tiene su ítem de... De aguante De aguante para... Para líneas, etc Así que ahora lo que va a hacer seguramente Será... Será ir a full AP Y ya está Vale, por si acaso Quitamos eso Por si acaso le he curado Por si... No sé Por si salía alguien de la nada ¿Sabes? Será un Pokémon ahí Y... Y salía Que por cierto Voy a haceros spoiler El próximo... O sea... Próximo no Pero uno de los campeones Que tengo que traer Con skin personalizada Será de Pokémon Así que... Joder Yo cuando lo he visto He alucinado Me ha encantado, macho Y tenía muchas gracias Y lo tengo en favoritos De hecho, para traerlo A ver si puede... A ver si está Porque ya sabéis que muchas de las skins Pues... Son viejas Y no están ya O simplemente pues... No se... No se ven literalmente Así que intentaremos a ver si... Si va o no La verdad es que me gustaría mucho traerla Está muy chula Vale No tenía ulti ese Vale Estamos yendo para top lane Pero ese... Nah Ese Yasuo, tío Se va a ir antes que nosotros llegamos Así que... Vale, doble ward Y quiere ir a por la lux Eh... A ver que tienes, amigo Oh, la ha pillado, tío En serio Madre mía, tío La ha pillado Con el... Con el last, eh Con el last Maldito pixel Y es que me encanta decir eso De los pixels Porque es real O sea, muchas habilidades de... De los campeones Los pillas por píxeles O sea, es súper irreal, ¿no? Vale, voy a vaquear Voy a pillarme ese... Ese medio ítem del Solari O simplemente voy a seguir... No, es que la lux está muerta No, no se hará cuenta, ¿no? Diría que no se hará cuenta Vaya Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos otro ping Porque de abajo no me sirve de nada mirar O sea, esto... ¿Desde cuándo lleva? ¿Desde minuto 6? ¿Minuto 7? O sea, ya... Ya tenemos que quitarlo O sea, prácticamente Esta torre caerá dentro de unos cuantos minutos Por lo general Vaya, es oro gratis Y este ping me vendría mejor ponerlo en esta zona O en esta zona para... Para el enemigo Para tener más visión ahí de... De una zona neutra Etcétera, ¿no? Primero vamos a limpiar el ward que haya Después ya pondremos el ping En un futuro Pero de momento vamos a guardear normal Vale, aquí tiene un ping Lo quitamos Eh... Drag up Tengo flash Fuck this No tengo que tirar ni flash ¿En serio? ¡Wow! Ha tirado ya muy flash Muy buen flash Ha tirado muy buen flash Vale Eh... Por detrás, por detrás Cuidado Yo estoy de detrás Pensad que el posicionamiento Sobre todo es lo más importante A la hora de un campeón así Así que... Bien No me ha hecho portar el flash Madre mía Estoy flipando Qué buena Básicamente he tirado flash Pero como... Como... La Lux no ha tirado ulti ni nada Y yo estaba silenciado por Soraka No lo he tirado Pero en realidad Si no me hubiera silenciado Yo lo hubiera tirado sin ningún problema Vale No me mata por la última curación Perfecto Ahí tiene ese slow Vamos Por favor Ulti Ah... Duración, tío Vale, vale, vale A ver Vaqueo o no vaqueo Podríamos vaquear, eh La verdad Podríamos vaquear Podríamos apoyar Es que ya no tenemos nada Voy a meter ahí un ping Que quiten el ward este Y ahora iré un poquito ahí Con el equipo Voy a darle a Kaylin Sobre todo eso Creo que va, ¿no? O sea, ahí estáis muertos ¿Quién viene por ahí? ¡Oh, qué buena! Vale, vale, vale Voy a meterle prender Nada, nada, nada Para atrás, para atrás Iba a meterle prender, eh Si seguía un poquito más Ese... Ese Yasuo Lo hubiera metido prender Sin ningún... Sin ninguna duda Vaya Vale, esa looks que no tiene la E Menos mal ¡Buah! Casi muero yo también ahí ¡Vamos! ¡Sí! Buena Veigar, loco Buena, buena, buena Perfecto Vamos a pillarnos esto, eh Vamos a pillarnos esa... Esa scuart Menuda pelea, eh Menuda pelea Yo no tenía nada, tío Porque la había gastado al principio ¡Qué mala suerte! Si yo hubiera estado full Por ejemplo, de mana y de vida Hubiera... Hubiera cambiado, pero enormemente, eh Enormemente, la verdad Vale, metemos prender a esta Tiene que morir Y ahí se la... Ahí la tenemos, tío Perfecto Muy buena Q Muy buen stun de Veigar Es un doble... Es un doble CC, la verdad O sea, no tienen mucho que hacer En cuanto metemos un poquito de CC Y ya... Se van a la mierda Y aparte de prender, pues Por si fuera poco, ¿sabes? No... No tiene nada que hacer esa... Esa calista Ni de coña Que no es lista, la verdad Vale, ¿cómo vamos? A ver, 143 minions Nuestra Kaylin Veigar de 0-3-0 a 6-3-2 Ya os he dicho que Veigar En un mid-late Cambia totalmente Así que perfecto Por esa parte Y después, a ver De su equipo Llevan un Yasuo Que va bastante farmeado De hecho, va muy, muy farmeado Son 50 minions extra Respecto a Jace Eso es una diferencia Bastante clara Pero no nos tenemos que achantar O sea, por mucha diferencia Que haya de minions Mientras nuestro equipo Haga su trabajo Esta partida Está totalmente ganada O sea, hasta que nuestro Nexo no está tirado Esto está ganado, gente Venga, va Vamos para mid Cuidado con el Deigar Creo que puede aguantar un poquito Tanto por el stun Como para la W que tiene Podemos aguantar bastante fácil Así que voy a venir por detrás Y vamos a darle ahí Un poquito de apoyo Aquí tienen un ward, ¿vale? Lo quitamos sin problemas Y nos juntamos A ver ¿Qué hay? ¿Habéis visto eso, tío? En serio, por favor Vale, Soraka tiene que morir Cuidado con el Yasuo Perfecto Le doy al Yasuo Bien, bien, bien Ese Yasuo Es el que tiene que morir realmente Me he salvado Por la curación mía Madre mía, chaval Mi curación Lleva salvado dos veces En esta partida, ¿eh? Holy shit Hemos muerto dos Vale, sí Hemos matado dos por cero Perfecto, tío Perfecto Joder, con la curación Estoy flipando La suerte que estoy teniendo Vale, buen stun Pero no tiene sucio Por lo tanto Media vida Media vida Casi Casi Toda O sea Joder, lo que pega Vale, estoy llegando, gente 1-0-9 Esto Esto tiene pinta de partida perfecta Tal y como está yendo Tiene toda pinta de partida De partida perfecta Los stuns los estamos marcando Bastante bien, ¿eh? También ¿Cómo vamos de ward? Dos, tres Vale, vamos a meter uno por aquí Esa torre de arriba Que está tirado bien O sea, ya tenemos lo que viene siendo el solari Ese solari Podría vaquear incluso para pillarlo Porque es un aura Y un Y una activa muy buena En realidad Así que creo que se daría cuenta, ¿no? Tengo las combas Puedo venir muy rápido Voy a vaquear aquí Para pillarme la experiencia Y ese oro por maestría Pero vamos a vaquear Para pillarnos esto Y vamos a pillar también Un pink Vale Vamos directos Las peleas por lo general Deberíamos de ganarlas Ya digo Creo que Creo que tenemos una convicción Bastante buena En lo general Porque tenemos de todo Tenemos stuns Tenemos un poquito de all-in Tenemos también Disengage Con nuestro equipo mismo Así que No pinta mal, ¿eh? A ver, cuidado con el Gragas Ahí tenemos un ward No tiene mucho mana Es lo malo, ¿eh? El mana de Eh, eh, eh Cuidado Eso ha sido muy buen stun, tío Joder Vale, perfecto La pillamos Le he tirado prender Si tiras ulti Ah, si hubiera tirado ulti La Kaylin Creo que lo mataba Le he metido prender Para que no se curara Vaya Más que nada Ah, qué lástima Vale La Kalista está Está abajo Y el otro está arriba Así que esto debería ser torre Y Jace Y Jace Que vaqueara O sea, si quiere vaquear Jace Podría hacerlo La verdad O O también podría hacerlo Veigar Porque está nada de vida Nada de vida Sobre todo de mana Vale, ulti por ahí Metemos el solar Y por si acaso Alguien está tanqueando Ahí lo tenemos Vale, no tengo nada de mana Yo tampoco Esa torre que va a caer Que va a caer Y esa torre de nuestra Top lane Cae también Bueno, aún le queda Aún le queda Vale, a ver Ese que tira Teleport Nosotros estamos llegando Buah Menudo teleport Menudo teleport Que se la ha cortado Porque ha tirado la torre Básicamente Vale, cuidado Está yendo Yasuo, eh Tal vez Está quitando el blue Pero Yasuo estará yendo Probablemente Se los vaya a encontrar de frente Así que Estoy a ver si puedo llegar antes Porque tengo las botas de movilidad Más que nada O no va a aparecer Vale, no aparece Guard Ahí tenemos Vale, pues nada No ha aparecido Vamos a limpiar A ver si tienen algún ward Ostras, me he equivocado Vamos a ver si tienen algún ward Por este lado Diría que en el Nashor Actualmente No deberían de tener Por lo general Vale, no tienen nada Vamos a guardear Con un pink aquí Y otro ward Por esta zona Y vamos a ver Que hacemos Dragon 25 segundos Deberíamos de hacerlo Deberíamos de juntarnos Ese Veigar Debería de estar Backeando ya Y el siguiente item Que nos tenemos que hacer Va a ser el seque Vale Estamos minuto 25 Realmente un seque Ahora mismo Pues no sería La mejor opción Pero tal y como Está yendo la partida Que un seque Puede ser muy interesante Porque esa Kaylin Pues está pegando Bastante guay Y tal Creo que vendría bien Por lo que Creo que lo vamos a pillar Un seque Vendría bien Aparte tengo Esa defensa física Para un equipo Que también tiene Como Kalista Gragas también tiene algo Y Yasuo sobre todo No vendría de todo mal Vale Vamos a hacerlo Vale Se la acaban llevando Cuidado que aquí Vale Ulti Ahora si Esa ulti Tiene que dar A un montón de gente Ahí lo tenemos Ahí tenemos El Solari en área Ahí que metemos A Kaylin Vale Vale Eso es un stun Buen flash Buen flash Las tenemos de ganar Tenemos las de ganar Aquí No hay ningún problema Ahí tenemos uno Vale Bien Bien Vamos al Nashor Vamos al Nashor O se os va la olla Ya veis si os ha ido Os ha ido Pero vamos Muchísimo Habéis querido ir ahí A pegar a Habéis querido ir a pegar a Lux Cuando teníamos que haber baqueado Y se os ha ido Enormemente Vale Voy a baquear de aquí Esa Lux Que por cierto Ha tirado Ha tirado flash Ha tirado flash De mi stun Si no Vamos Ni de coña Vamos a meterle velocidad de movimiento Vale Ahí lo tenemos Y nos vamos Como Vamos Con un cohete en el culo Porque ahí yo me quiero ir Ya Por lo general Ostras Que dices What the fuck Vale Prender Tiene prender Tiene prender Me he tirado el solarista Bien por si acaso Ahí tiene el stun Y eso Que va a acabar muriendo Joder Que susto De donde ha salido este tío De donde ha salido el Yasuo Alguien me lo explica Por favor Que cojones Que susto me he metido Chaval En fin Vamos a ir a por el Zeke Aquí tenemos esto Media parte Y vamos a esperarnos Para la siguiente Que nada Son 10 de oro Así que lo tendremos A ver En general Ha salido Ha salido bien Lo que pasa es que se han llevado dragón También es verdad que han tirado muchos summoners Han quemado muchísimos Muchísimos summoners Sobre todo Sus principales Es que escalista Los ha tirado todo Y Soraka Diría que también Así que si no Habrían tirado eso Habremos salido bastante mejor De lo que ha salido Pero bueno No me puedo No puedo ponerme triste Porque ha sido una buena pelea Al fin y al cabo 1-0-15 Por nuestra parte Por cierto El dragón que está hecho Así que no sé Quien lo está pinqueando Vale Están pinqueando El pinky Y aquí tendrán algo A ver Wards Un ward por aquí Ahora estamos guardeando su zona Vale Estamos ya bastante Bastante avanzados Respecto a ellos Diría que le sacamos unos 3k de oro Así que debemos ser un poquito Más agresivos Ahí tenemos a una Lux Esta que no tiene flash Esa que se va por ahí Y esto tiene que ser una ulti Para acabar matándola Y ahí lo tenemos He tirado ulti La verdad es que Para mí es necesaria Porque si no una Lux Con lo que tiene que es Defensa con ese escudo Y un stun con la Q Se puede salvar fácil Vale Prefiero meter ulti Y ya gastarlo todo Que no Que no después arrepentirlo Vale Ok, ok, ok Ah, buena, 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 buena Joder Buenísima Vamos, la matas Uff, se ha quedado muy bajo Se ha quedado muy bajo de vida Esto debería ser una torre El EK está yendo yolo Pero realmente Es lo que tiene que hacer O sea Con este equipo Tiene que ir yolo La verdad O sea Yo por ejemplo Le estoy siguiendo Y eso Y eso sigue muy bien Vale, cuidado Vale, un stun por ahí Por favor No me mates Vámonos Que me voy Chaval Estoy todo el rato Yéndome De la partida Ah No me jodas No way Tío Menudo grito Que acabo de meter Chaval Pero Casi me voy Habéis visto eso Oh my fucking god Dios Dios O sea Habéis visto eso De verdad No como yo La Lux ha tirado ulti Me lo he esquivado O sea No me ha dado Después el Yasuo ha venido Y me esquivaba la Q Pero ya O sea Ni de coña ¿Sabes? El Yasuo tenía la E Para darme Wow O sea Casi tío Casi Casi me voy Dios mío De mi vida Y de mi corazón Me va a dar Un ataque al corazón Como esto siga así Vale Buen stun Uf Ahí te has tirado Bastante Yola Vale Bien El Eka Tiene ulti No, no, no No te tires No te tires No te tires Aguanta Aguanta Loco Que te veo Con muchas ganas Vale Vamos a esperar a Kaylin Vamos a meterle CK a ella Ahí lo tenemos Y vamos a ir Para top lane A ver Podemos ir Donde sea Podemos ir A Nashor Y hacer una trampa Por ejemplo Eso sería una buena opción Ya que A ver Si que es verdad Que pueden Tenerlo fácil Porque con la Lux Lo pueden ver Con esa E Pero ya eso está abajo No tiene teleport La ha tirado antes Cuando me ha pillado A mi de improvisto Ahí en el En el arbusto Así que no tiene que tener Aquí tienen un war Vale Kaylin Lo voy a decir Que Kaylin y Karim Si vienen Hacemos Nashor Tío O sea Estos dos Solo necesitamos Esos dos Y yo con las curas Y ya está O sea No tiene mucho más misterio Pero quiere ir A por un Yasuo A ver Claro que pueden Uno contra uno Contra el Yasuo Pero no me mola No me mola nada Debería de poder Vaya Vale Buena Tira ulti Para un solo objetivo Bueno Vamos a hacer un KS Por cierto No, no hay KS Que valga Vale, perfecto Ahí lo What ¿Cómo que no? ¿Cómo que no la ha curado? Vale Por la barrera Ok Vale Pues nada Gastamos barrera Aquí nada Ya me estaban pingueando Digo A ver si me he dejado Un pink o algo Vale Killing quiere el rojo Claro que se lo vamos a dar Joder Si va bien ¿Cuánto va? 7, 5, 7 Va bien farmeada Entre comillas ¿No? Así que no va para nada mal Es a Lux Que está sola Realmente con Soraka Pero es que no No hay nadie más Go, go, go Hay que ir agresivo Hay que ir muy agresivo Aquí Vale Ahí tenemos una ulti Le damos a Lux Vale Le damos a Lux Ahí tenemos también a Gragas Vale Le he dado a Lux Perfecto Por favor Un guard Vale Solari 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 Y al final Que no va a acabar matando a nadie Porque han tirado flash Vale El engage ha sido bueno El engage ha sido bastante bueno Nos hemos quedado bastante Sin una visión ahí Vale Alguien viene Alguien viene Alguien viene No quiero meterle Al prender Si no es por algo La verdad No Me he salvado otra vez Me he salvado otra puta vez En serio Otra vez mis curaciones O sea Me están salvando Que no veas O sea Increíble Me están salvando Jodidamente increíble Y esos también se van Pues nada Venga hombre ¿Qué me estás contando? ¿Quién me ha matado? ¿En serio? ¿Quién me ha matado ahí? Por favor ¿Qué cojones? ¿Quién me ha matado? O sea Ha sido la E de Lux Seguro ¿No? Si ha sido la E Pero ¿Cuándo? O sea ¿Cuándo ha explotado? No tengo ni idea Ahora mismo O sea Me acabo de quedar flipando Sabía que tenía una E Puesta Pero ya había acabado Cuando ya he pasado por ahí La habrá puesto de nuevo ¿No? Si un caso Seguramente Seguramente sí No tengo ninguna duda Si no No hubiera muerto Está claro Así que nada A ver si pueden tirar esa torre Lux y Calista Están Están Fuera Pero bueno Está Gragas Vale Iros ahí Iros ahí gente Y a ver Lo siguiente que vamos a pillarnos Va a ser Pues no sé Muy bien Podríamos hacernos Un Zonias Tío Un Zonias vendría guay La verdad Yo creo que sí ¿No? Zonias vendría bastante bien Porque tenemos Tenemos autoprotección Y nos hace falta O sea Nos estamos salvando mucho A Ya Nos hemos salvado ¿Cuántas veces? Cuatro A nada de vida Así que creo que necesitamos Un Zonias Para que Esa suerte También sea debido Al Zonias ¿No? Más que nada ¿Qué pasa tío? ¿Lo das o no? Que si no me lo llevo yo O sea Esa Q Se lo iba a llevar Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Que el equipo enemigo No está muerto Ni de coña O sea Vamos 25-17 Esto está bastante vivo Ya digo Vale Cuidado Perfecto Esa trampa Ha sido muy Muy buena Pero ese Vale Se acaba muriendo Se acaba muriendo Porque no No tenía mucho más Que hacer Perfecto Vale Ahí metemos ulti Tenemos Tenemos Solari Vale Tiramos Solari Pero ¿Quién va a morir? Joderé con la galista Macho Vale Perfecto Curación Y nada Vale Ahí mora Ahí mora Ahí mora Y así se le ha ido bastante Por cierto Vale Esto creo que va a ser un ace Esto creo que va a ser un ace Gente O a mejor yo no muero No Yo no muero Pero casi casi A ver Si La Soraka ha estado Ha estado muy bien Ha curado muchísimo Ha curado pero muchísimo Y eso pues Ha mantenido todo el rato Viva a galista Principalmente Que es la que tiene que estar viva Ahí Pero ¿Sabes? Lo principal que ha pasado ahí Es que Nuestro Veigar Ha muerto instant Nuestro Veigar No ha hecho nada En esa pelea Cero Literalmente Entonces claro Si tenemos Si tenemos en cuenta eso Pues obviamente Si tenemos en cuenta Eso principalmente Que es que Veigar No ha podido pelear Es que Está bastante claro Además Es un instante Pensar que Tanto Tanto Veigar Mata a Lux Como Lux Mata a Veigar Con un combo Ahora bien Veigar creo que solo necesita Vale Buen Zonias Ahora si Ahora si que lo tiene Ese flash Creo que ha sido Muy necesario Pero bueno Y deberíamos De juntarnos Pero de juntarnos Bien No de juntarnos mal Como lo estamos haciendo Como antes Porque si lo dejamos Para tarde Como que esta partida Se va a acabar Balanceando para enemigo Porque ya hemos Droweado bastante Yendo solos Y nuestra teamfight No es mala Nuestra teamfight No es mala del todo La de ellos También es buena Hay que decirlo Pero si nuestra teamfight La hacemos bien No tienen nada que hacer El EKG está muy YOLO O sea Lleva toda la partida Bastante Bastante YOLO Y nos está costando Bastante Vale Esa tiene que morir Ahí Por favor Pues nada Por no acabar Por no acabar La kill Eso ha sido Un error bastante Hardcore Del De nuestro Veigar Eso debería haber sido Kill Vale Cuidado Vale Perfecto Tenemos ahí Solaris Madre mía La acabo de salvar Pues Solaris Pero ahí ya no podía Hacer mucho más Vale Ahí tenemos eso Vámonos Estoy yo solo No está el Veigar también Vale No la ha dado Ahí tenemos un Slow Ahí tenemos otro Slow Vale Y eso que acaba muriendo Y la Kaylin Que tiene un Body Block Ahí increíble Chaval La Kaylin Tiene un Body Block Pero vamos Jodidamente gigante Vale Muere por favor Vale Buena Menos mal Le ha salido un crítico Le ha salido un crítico A la Kaylin Que no se lo cree ni ella Pero vale Tiene ulti La Kaylin Por cierto Vale 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 Está muerta Go Nashor Go Nashor Go Nashor Esto es Nashor Gente O sea Vosotros podéis O sea Están cuatro muertos Ni aunque tire teleport ese Con el Con simplemente Leka Ya debería hacerlo Lo que pasa es que Leka Está bastante lloro Quiere matar a enemigo Todo el rato Y no debería hacerlo O sea Debería de ir a por Nashor Si o si Y ya está Y dejarse de tonterías En serio Tío O sea Estoy alucinando Estoy alucinando Esto es culpa De Lekarim Esto es culpa De Lekarim No No culpa De la Kaylin Realmente O sea Si le cambia De averida Por la Soraka Hacen Nashor De gratis Literal Pero no lo entiendo O sea Prefieren ir Yo que sé Una kill de mierda O una Soraka Que no tiene nadie A la que curar Porque están todos muertos Pues nada Perdemos Nashor Lo que hay Seguimos nosotros Por Con lo nuestro Y ya está Vamos a meter War por aquí A ver si tienen algún War Diría que Deberían de tenerlo Vaya Algo por aquí Tienen que tener Fijo Porque Han peleado Todo el rato En esta zona Aquí tienen uno Pero diría que Tienen que tener Alguno más Por aquí Seguro Eh Dragón 30 Dragón 30 A ver si podemos Pelearlo Estoy yendo por Mizonias Me queda Unos mil Y poco ¿No? Mil ochocientos Vale, sí Unos mil trescientos Me quedan Y dentro de poco Lo tendré Y al menos tendré Un poquito más AP También que viene guay El Vegard por lo menos Ha peleado bien En esta última pelea Que eso también Se ha notado muchísimo Y al fin y al cabo Hemos podido tradear Vale, están todos En mis Vale, ya eso sale Ya eso ha salido Pero diría Vale, están todos ahí Ya decía yo O sea Tenían que estar todos Esperando algo Y ahí estaba La Lux La primera ¿Sabes? Vale, tira teleport Vale, eso ha sido un Vale, buena Vale, mira El Solaris Tío El Solaris Se está salvando Pero mucho Pero muchísimo Vale, ahí tienes El El de este Puedes ir Creo Vale, mira El Solaris Se está salvando Esta partida Gente Pero ni os lo pensáis O sea Pero demasiado De verdad O sea Estoy alucinando Vale, ¿qué hacemos? A ver Inhibidor, ¿no? Vamos a Inhibidor Vale El Veigar va para Toplane Perfecto Esto tiene que ser Inhibidor Y después iremos ya Por el Por el Nasher Vale Perfecto Y eso tiene que ser Una kill, ¿eh? Por favor Pues nada No va a ser kill No, no va a ser kill Pues nada Vamos a tirar los dos Inhibidores Salen ya, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, gente Cuidado que salen ya Tengo mi Solaris Ya lo digo El Solaris En la última pelea Ha salvado, por ejemplo Al Veigar El Veigar La ha salvado totalmente El Solaris, ¿eh? Eh... A ver ¿Podemos rushear Nasher? Sí podemos Pero ellos también llegan rápido, ¿eh? Esto es bastante risky, ¿eh? Ya lo digo Desde ya Para... Si morimos o lo que sea Ya lo digo Que esto va a ser bastante risky Podemos rushear Porque tenemos mucho daño O sea, las cosas como son Tenemos muchísimo, muchísimo daño No tengo nada de mana Así que eso es un poquito problema Pero bueno Buf Buf, buf, buf Vale, perfecto Vale, estoy muerto Ok, acabo muriendo por la... Por la Lux Pero bueno Vale, está bien, está bien Nos llevamos Nasher, ¿vale? Cuatro Nasher Uno por uno Dos inhibidores tirados Esta partida tiene toda pinta De que vamos a acabar ganándola Tengo ya mi Zonia Sobre todo Para un poquito de protección Por ejemplo Ahora no hubiera muerto Pero vale Ok, o sea Y estaba muy bajo de vida Sabía que si iba Iba a morir O sea, ahí no tenía ninguna duda Pero al fin y al cabo He muerto cuatro veces solamente En toda la partida Mirar, o sea He muerto igual que el... Que el Ekarim Y tengo Unas siete asistencias más Y después la Soraka seis O sea, 0-6-9 De 25 con Soraka Esto es muy raro Pero bueno Yo ahí lo dejo Y tengo muchas ganas ya De ver lo que hemos curado En esta partida Porque ha sido bastante... Bastante insane La verdad es que ha sido Muchísimo las curaciones Que llevamos haciendo Durante toda la partida Y creo que se va a reflejar Bastante en las estadísticas Ya veremos Y Karim Que se vuelve loco Una vez más Ahí va por Kalista Pero se tiene que ir para atrás O sea, no la vas a matar Con una Soraka al lado No la vas a matar Ni de broma Nuestro equipo está tirando ahí Torres, ¿vale? Vamos a llevarnos Un poquito de AP Con este elixir De la brújula Creo que se llama así No, de la brujería Brújula Digo, Login ¿Qué estás pensando, por favor? Ni puta idea Vale, vamos para botlane Vamos a tirarle El último inhibidor Que queda vivo ¡Oh! El Vanshys El Vanshys está salvado Amigo mío Vanshys está salvado Soraka que acaba Salvándose por Kalista Vaya Y estamos llegando, ¿eh? En poquito estamos ahí A ver, Lux Vale, cuidado La Kaylin está teniendo Muy buen posicionamiento Durante toda la partida Que por cierto Es plata la Kaylin Y mirad Está jugando Pero muy bien Eso es lo que Lo que quiero decir Que muchas veces Tío Porque uno sea plata O sea bronce O sea Sea la liga que sea Realmente No tiene nada que ver O sea A ti te pueden salir Buenas partidas O malas partidas Independientemente De la liga en la que estés Y por ejemplo El Gragas es Diamante 3 Y la Kaylin está jugando Jodidamente Bastante mejor Que el Gragas Por ejemplo, ¿no? O sea Ya os digo que Eso no tiene Las ligas Al fin y al cabo Sí, están ahí Pero Sabéis No es lo que quiero decir Que depende mucho Al fin y al cabo Vale Metemos ulti ahí Un poco de disengagement Bastante mala Vamos Zonias No me ha dado tiempo Lo estaba impresionando Pero Zonias No llega Ni llegará nunca Porque esto ya Es GG Buena partida Buena partida Sí señor Pero Zonias Que no me ha dado Qué mala suerte Macho Pues nada Muy buena partida Con Nami A ver cuántas curaciones Hemos hecho Quiero verlo O sea Quiero verlo De verdad A ver En cuanto a daño He hecho 12.000 12.000 de daño Con una Nami Que era Que era full Full utilidad Vale Full utilidad Después tenemos a una Kaylin Con 41 cash Lux 52 Que por cierto Un clap a Lux Voy a darle Un jugador de honor O sea Rival honorable Ha jugado muy bien Esta Lux Con mucho daño Ha aguantado bastante Al equipo O sea Las cosas como son Daño recibido A ver Vamos a verlo 30 31.000 Uf Es bastante Es bastante Esta partida Por lo que estoy viendo He recibido muchísimo No tengo que recibir tanto De hecho Pero bueno Al fin y al cabo Se ha ganado la partida Así que No mucho que decir Pero sí He recibido mucho daño Para haber sido Nami Para ser un campeón Que tengo que estar Desde atrás Dando utilidad Y la curación realizada Vemos que son unos 16.000 de Vale 16.000 de curaciones Solamente con la W O sea Para ser 13.000 menos Es que Soraka Teniendo en cuenta Que Soraka Lo principal Que se basa Es en curaciones Ha sido Bastante Bastante Así que poco más Espero que os haya gustado La partida La verdad Una muy Muy buena partida Casi perfecto Bueno Digo casi Porque hasta el minuto 25 O así Que no había muerto ¿No? Pero ha estado guay Espero que os haya gustado Muchísimo Con bastante hack Como siempre Como el comentario Que a vosotros Os gusta ver en mi canal Que al fin y al cabo A mi también me gusta Y lo hago Porque Porque los dos Salimos ganando ¿No? Sin más Así que poco más Por cierto Subiré en mi canal secundario Hoy El parche 5.18 Lo que viene siendo Junglas Los mejores junglas Supongo que os sorprenderá La verdad Sobre los 5 mejores supports También los subiré Tanto en el secundario Como en la main ¿Vale? Para Porque es un canal Main Por así decirlo Así que Main support Que diga Por lo que Me gustaría también subirlo aquí Así que os animo a que Vayáis a verlo El canal secundario Justo cuando suba este vídeo Cuando acabáis de ver la partida Son 5 minutos de osolo Así que no vais a perder mucho Así que Si os ha gustado Podéis Podéis Apoyar con un like Ahí que Me encanta Me encanta que deis likes Porque así puedo ver Que os gusta cada vez el canal Cada vez más Y la verdad es que Estoy muy contento Con lo que estamos Haciendo este mes De hecho Este mes creo que es el El mes con más Más visitas Desde que llevo Con el canal Creo que son 220.000 O algo así Así que Son muchísimas Tal vez para gente Como Como los que vosotros Soláis ver Que es revenant Cabra voladora Y todos estos Pues son muy pobres Pocos no Pero yo estoy muy contento Tío Porque al fin y al cabo No sé Son Es un público Bastante Bastante entrañable Tío Que no hay flameo En los comentarios Siempre estáis en coña Y todo Y a mi me encanta La verdad Así que poco más Os dejo Con Con esto Con esta partida Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!